hoy vamos a preparar esta gelatina de tres leches con sabor a piña y también sabor a uva espero te guste acompáñame a prepararlo esta gelatina es transparente con sabor a piña y es para tres para cuatro tazas pero yo lo voy a hacer en tres tazas aquí tengo una taza de agua fría y acá tengo dos tazas calentándose y en las dos tazas de agua caliente le voy a disolver la gelatina y ahí vamos a dejar hasta que se disuelva le vamos a estar batiendo ya que la tengamos de suelta le vamos a poner el agua fría para que más pronto llegue a su temperatura ambiente y poder trabajar con ella ahora la vamos a seguir mezclando tantito para que más pronto se enfríe ahora vamos a engrasar el molde yo lo engrasé le puse aquí poquito en esta servilleta y le pasé alrededor miren no queda charco no queda nada nada más así tienen que quedar mi gelatina ya está a temperatura ambiente ahora le voy a poner al molde una cucharada una cucharada pero yo pienso que se va a necesitar más porque este moldecito está grande y no es de gelatina puedes hacerlo en cualquier molde que tengas en tu casa en cualquiera bueno ahí lo vamos a lo ahora lo vamos a meter al refrigerador y hasta que la vamos a sacar cuando esté como pegajosa la vamos a sacar tengo aquí moritas y tengo blueberries y fresas tú le vas a poner la fresa que te guste a tu gelatina yo aquí ya empecé a ponerle una tira de fresas y le voy a poner otra tú la puedes cortar en redondita o como tú quieras y te vas a ir poniendo tú la vas a acomodar como tú quieras ya tengo mi frutita bien acomodada ahora le voy a poner un poquito más de gelatina y la vamos a volver a meter al refrigerador no 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 le pongas tanta porque si no va a flotar nada más hasta que tape un poquito la fruta y vamos a meterla otra vez al refrigerador a que se me cuaje para ponerles poniendo seguir poniéndole la mi gelatina la metí al refrigerador y ya está semi cuajada quiero mostrarles cómo es semi cuajada miren está pegajosa se me vienen todavía pedacitos de gelatina eso es semi cuajada para que la otra cosa que le vayas a poner arriba te pegue porque si está si está bien cuajada no te va a pegar la otra parte lo que le vayas a poner entonces vamos a seguir haciéndolo si tú quieres seguirle poniendo más fruta yo nada más hasta ahí le voy a poner nada más una capa para que se vea bonita y lo demás van a ser más otra más gelatina tengo esta gelatina que hice desde anoche y la hice igual que las demás en tres tazas de agua y ésta la voy a partir en pedacitos y se la voy a poner encima de la frutita vámonos partiendo la en los pedacitos que tú quieras en el tamaño que tú desees y ahorita les voy a decir cómo la saco bien fácil si tienes un cucharón de esto es bien fácil nada más lo metes mira le haces así y solita sale y así le vas a hacer a toda la gelatina mi gelatina se la estoy poniendo alrededor como tú gustes ponérsela nada más es que no puedo con la con la una mano pero se la vas a poner alrededor los cuadritos o como tú guste si quieres aventarse los todos de un salón ahorita le voy a pintar a medias yo los otros esta que me sobró se la voy a poner ahí a medias como caiga se la vas a poner como caiga ahora le vamos a seguir poniendo gelatina transparente como siempre no le vayas a echar hasta que esté tapada la gelatina porque si no te va a flotar y es lo mismo que con la fruta nada más hasta que tantíes que esté a medias de la gelatina que le acabas de poner y otra vez vamos a meterle al refrigerador hasta que se me cuaje para ya ponerle la otra gelatina vamos a hacer una gelatina de leche y vamos a necesitar grenetina cuatro sobres de la marca que tú tengas si tienes suerte de la que tú tengas esta grenetina yo la conseguí en la walmart pero hay de diferentes marcas pero es de la que sea una taza de leche regular de vaca de la que tomas en tu casa una leche condensada de la marca que tú quieras una leche evaporada también de la marca que tú quieras yo compro de estas porque estas son más baratas esencia de fresa si no tienes cámbialo por esencia de vainilla vainilla y si no pues no le pongas nada y una gotita o dos de colorante rojo y estos también los venden en la guana eso es lo que vamos a necesitar para la gelatina de leche que vamos a preparar aquí tengo una taza de agua fría tiene que ser fría porque si la pones caliente le das en la torre la grenetina así es que vamos a vaciar los sobres los cuatro sobrecitos ok vamos a vaciar los cuatro sobrecitos la vamos a mezclar tantito hasta que se desbarate como si fuera la gelatina la vamos a desbaratar ya que veamos que no tenga grumitos ahí la vamos a dejar hasta que haga su proceso la grenetina y el llamero se desbarató ok todavía quedan poquitos grumitos ya se desbarataron ahora la vamos a dejar ahí hasta que haga su trabajo la grenetina la grenetina ya está bien cuajada y es así como la queremos bien cuajadita miren bueno ya la vamos a reservar para ahorita hacer lo demás le vamos a poner la leche evaporada la leche evaporada la leche de galón natural la regular las gotitas de esencia esto es a tu gusto pero nada más échale unas gotitas un chorrito chiquito la leche condensada escúrranle bien porque la leche condensada es cara y el colorante se lo vamos a poner a gusto del color que a ti te guste yo le voy a poner dos gotitas porque quiero que agarre un color un poquito rosita ahora vamos a batirlo un poquito en la licuadora nada más para que se mezclen todos los sabores ya se mezcló y este fue el color que agarró un poquito rosita y es así como yo lo quiero si quieres un poquito más fuerte le puedes poner y ahora la grenetina la vamos a llevar al microondas yo la voy a llevar por 20 segundos para que se me disuelva si no tienes horno de microondas no hay problema la puedes disolver a baño maría en una cazuela mi grenetina ya está disuelta se llevó 25 segundos ahora la vamos a vaciar a la gelatina y la vamos a llevar a la licuadora y la vamos a mezclar por 1 o 2 segundos nada más nada más para que se mezcle todo ya está mezclada mi grenetina con la gel con la leche ahora le vamos a la vamos a poner toda a la gelatina y la vamos a meter al refrigerador hasta que cuaje para ya sacarla y la tina ya quedó lista ahora con las manitas bien limpia le vas a hacer así para que se despegue yo le voy a poner este platito para aquí desmoldarlo y ahorita que lo desmuelde porque no puedo con una sola mano porque con la otra estoy grabando ahorita se los se las enseño como se me quedó mi gelatina espero te guste y si te gustó por favor déjame un comentario regálame una manita arriba y suscríbete a mi canal y te agradezco que hayas visto mi vídeo hasta el final nos vemos hasta la próxima